El burcomaestre tulueño Gustavo Adolfo Vélez Román dio a conocer la importancia de estas capturas para la ciudadanía tulueña. Como positivo calificó el alcalde de los tulueños las capturas y la desarticulación de esa delincuencia que está atemorizando a la ciudadanía de la Villa de Céspedes por sus actos delictivos. Yo pienso que todas las acciones que desarrolle en las fuerzas del Estado son importantes para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Y esta era una acción, un operativo que se había planteado desde hace ya varios meses y que por fortuna se pudo desarrollar esta semana que está pasando. Es una acción que tiene como objetivo fundamental desmantelar bandas que actúan al margen de la ley y que entonces en esa acción se previenen acciones posteriores de otro tipo de eventos de actos delincuenciales. El mandatario resaltó que en el barrio La Santa Cruz se tienen que hacer diferentes trabajos sociales para que este flagelo en ese sector de la ciudad se acabe. Nosotros queremos hacer una intervención también de orden social. Nosotros ahora finalizando este mes, empezando el mes de julio, hemos proyectado como fecha de inicio el 7 de julio, podamos comenzar a ejecutar inversiones desde la administración municipal en estos barrios de la periferia en donde hay problemas de orden público, de seguridad, de acciones de inseguridad. De modo pues que nuestra responsabilidad es aún mucho mayor. Nosotros tenemos que invertir los recursos del municipio, llegar a estos barrios, llevar acciones en el orden social, en salud, en educación, en pavimentación, en desarrollos urbanos, que puedan entonces generar muchas mejores condiciones de movilidad en las zonas que se van a intervenir, pero que además generen la percepción en la comunidad misma de que son tenidas en cuenta por parte de las ejecuciones de la administración municipal. El llamado para toda la ciudadanía es a que denuncien a esas bandas delincuenciales y así contribuir con las capturas y mejorar la seguridad en el municipio de Tuluá. Yo pienso que las acciones más importantes de la ciudadanía es denunciar que la gente tenga confianza en la administración municipal, que la gente tenga confianza en las fuerzas del Estado, que denunciemos cualquier asomo de delincuencia, que no tengamos temor que hoy existe una policía que está preparada en atender estas situaciones, hoy existe una administración en la disposición de atender las quejas de la comunidad y que podamos entonces servir de apoyo a las acciones que realiza la Policía Nacional. Con estos trabajos sociales, ayense a buscarle una buena imagen a Tuluá.